Así inicia la campaña anual de descacharización. Este sábado se dio el banderazo de inicio de las acciones de la campaña de descacharización masiva que impulsa la Secretaría de Salud en coordinación con autoridades municipales y organismos como la Alianza de Camiones. En esta primera etapa autoridades de salud estiman eliminar unas 300 toneladas de criaderos en potencia. Es por eso que hacen un llamado a la ciudadanía para que contribuya en estas acciones para disminuir la proliferación larvaria del mosquito que transmite esa enfermedad y el chikungunya. Padecimiento que requiere también de esfuerzos coordinados para evitar un fuerte impacto en la población. Lo que esperamos nosotros es que el impacto del chikungunya sea menor de lo esperado haciendo estas acciones de descacharización y el barrido que estamos haciendo en toda la ciudad. Que la población se integre en las acciones de salud y en las acciones que estamos realizando nosotros para poder tener éxito, poder controlar esta enfermedad. Viene en camino y el impacto que sea lo menos posible porque no nos podemos... Todos, todos somos susceptibles porque nadie nos ha dado el chikungunya. El chikungunya produce o deja inmunidad permanente y nadie nos ha dado. Entonces, todos somos susceptibles que nos dé el chikungunya fácilmente podemos nosotros controlarlos y todos nos integramos a una acción que estamos realizando en conjunto. Se informó que esta campaña se realizará en dos etapas durante el 15 y 22 de agosto y con las acciones emprendidas se espera eliminar en un 15 o un 20% los criaderos existentes en la zona urbana y rural del municipio. Sin embargo, si la ciudadanía participa de manera comprometida, estos índices podrían bajar hasta en un 65%. Se dio a conocer que también se tienen contemplado colocar mil obitrampas en Mazatlán para bajar los índices larvarios del mosquito Aedes aegyptis. Respecto a la aparición de casos de chikungunya, precisó que se tienen confirmados tres, los cuales son importados de Guerrero y Oaxaca.